No me he matado de maldito milagro, porque es que no estaba mirando la pantalla, ¿vale? Estaba leyendo y se ha cruzado un coche así porque sí, ¿no? Venga, venga, venga. Vamos a coger esa sumita. Que lo tenemos ahora perfectamente. Bueno, perfectamente no porque le falta un poco de refrigerante, ¿eh? Pero bueno, si lo llevamos un poco calmado supongo que no pasará nada. Vaya. Os habíais asustado, ¿eh? Creía que eran los típicos. Que no, hombre. Oh, Dios. ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado que está botando el coche? Ay, Dios, la moto. Que me va a romper la suspensión la moto de mierda esta. Este ya para el coño, ¿sabes? Me ha sueltado el tubo de escape. ¡Qué bueno! Vale, no pasa nada. Ponemos el... El tubo de escape. Y nos volvemos a rotar. Ahí estamos. Pues ahora... Ahora sí que vamos a ir a... Vamos a ir a la casa nueva. Y vamos a ver todas las novedades que tiene. Que tienen un montón, ¿vale? Ahí estamos. Ya va bien. Va fino. Va finísimo, ¿eh? Va, esa suma que flipas. Que dan ganas de correr, pero a tope, ¿eh? Si te digo la verdad... Lo noto algo lento, ¿eh? En cuanto a rendimiento. No sé por qué, pero lo noto... Me da esa impresión. Esa impresión, tío. No sé. ¿Veis cómo le cuesta subir la tercera marcha, por ejemplo? Y no sé por qué puede ser. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero bueno. No pasa nada. Vamos a ir a la nueva casa, venga. Esa suma es alta de un 100, ¿sí? ¡Hostia! Hasta luego. ¿Vale? Está volando esto todavía. No sé dónde, pero está volando. ¿Dónde? ¡Ey, mira, está allí! ¡Allí va volando! Es que me da un hostiazo enorme. Pero bueno. Oye, la suspensión... La suspensión se ha doblado. Lo que ha dicho el desarrollador. Hemos doblado la suspensión. Mira, esta está entera. ¿Veis? Pero aquí la suspensión... No la hemos partido, pero sí la hemos doblado. ¿Veis? Está ahí descoyunta. Bueno, vamos a... ¿Dónde está el...? Me gustaría saber dónde está el tubo de escape. Por eso de que si no suena mucho el Satsuma. No tengo ni idea. Debería estar por aquí cerca. Presiona ahora el IF4 y verás que es sorpresa. Casi. Casi. Bueno, pues nada. Da igual. Vamos a ver cómo se comporta con... Con la suspensión reventada. La de arriba... ¿Esta está reventada también? No, esta está bien. Bueno, vamos a ver cómo se comporta con la suspensión rota. A ver si me puedo montar. Bien. Cinturón. Le damos. Que me hambre otra vez. Sí. No te preocupes. Uf. Está un poco... Se nota... Se nota la dirección rara. Estamos estresados, con hambre. Vamos a paseando por la tienda, por Teimo. Pues no se nota mucho, ¿eh? La suspensión rota. O sea, doblada. No está rota del todo. Si estuviera rota del todo, no podríamos andar. Casi. Aquí no era. Hostia. No me he matado de maldito milagro. Porque es que no estaba mirando... No estaba mirando la pantalla, ¿vale? Estaba leyendo y se ha cruzado un coche así porque sí, ¿no? Se ha cruzado un coche ahí porque sí. Sube forzado con volante. A lo mejor con G-29 va mejor. Puede ser. Tampoco he visto que tuvo... Que apoyo tuvo el... El video de forza. Así que también depende de eso. También depende de eso. Pues sí que... Sí que voy rápido, ¿no? ¿O qué? Pero no he llegado al tope, ¿eh? ¡Eso es que no está maldito! Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Eso es que no está maldito! Casi me mato. Bueno, ya estamos aquí en la tienda casi. Que tenemos que hacer más cosas aparte de comprar comida y... Y cigarrillos. Porque... Ahora, la tienda... La de esto... ¡Uy, está empezando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tenemos que comprar también el refrigerante. Vamos a llevarlo bajito. ¡Uuuh! 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 Pues eso, que tenemos que comprar varias cosas. Y una de las cosas que hay nuevas, gracias a la actualización esta... Bueno, la actualización... El mod de la nueva casa. Es... ¡Uuuh! Aquí tenemos... Carne. ¡Sí! ¿Podemos comprar carne para qué? Pues para la barbacoa. ¡Sí! ¡Sí! Carne para la barbacoa. Pero antes de eso necesitamos necesidades básicas. Como por ejemplo, necesito comida. Aunque aquí tengo comida. Tengo comida. Por aquí había bebida. Una cervecita. Necesitamos... ¿No tenemos por aquí, tío? ¿Refrigerante? Sí. Vamos al refrigerante y se lo vamos a echar, de hecho... Se lo vamos a echar a través de... A través de esto se lo vamos a echar, mira. Sencillo, fácil. Bueno, no tan fácil. Ya estamos con las... Las tonterías estas de que no se... No se... No se llena, tío. Tengo que ir así a tirones. Maldita sea. Tengo que comprar cigarros, es verdad. Estoy súper estresado. Tengo que comprarlo. Tengo que comprarlo. Tengo que comprarlo. ¿Hemos cogido ya cigarrillos o qué? Sí. Estupendo. Un poquitito Se desestresa nuestro personaje Y esto vamos a ver si lo conseguimos llenar Que nos está dando el coñazo Vamos a ver, no es tan difícil Pero es que no cojo el punto No cojo el punto Vale, a ver, vamos a intentarlo Se ve que encendido el coche se llena algo mejor Ahí Y ahora de un cabezazo lo cerramos A ver si tengo un vistazo un poquito mejor Ahí Listo Ya lo tenemos lleno Vamos a coger Una cervecita Está reventado Satsuma Hay que decirlo Está bien reventado Venga, que sí, que sí Vamos a coger el extintor, ¿por qué no? No se lo puedo poner ¿Y qué más? Vamos a comprar carne para nuestro barbacoa Claro que sí Son caros, ¿eh? Y bueno, ya de paso Pues compro algunas cositas más ¿No? Por aquí Una salchichita Unas pisitas Y ya estaría Dos bolsas me da ¿Por qué me da dos bolsas? No lo sé Pero Dos bolsas me ha dado Teimo Madre mía Ahí Perfecto Tiene el cigarrillo Que vamos a conducir Que vamos a conducir Cinturón Y nos piramos Vamos a ver qué tal se comporta ahora Uy, mirad tú Qué tal se comporta ahora el Satsumita Esperemos que no se caliente Realmente la temperatura ya está Bueno, la mezcla ya está como debe de estar A 13 Aunque ahora sube un poco A lo mejor es que simplemente el coche está un poco Un poco tocado Que puede pasar, ¿eh? Que esté un poquito reventado Ahora acelera Ahora acelera bien, ¿eh? Yo creo que ahora sí acelera más o menos bien Uy, cuidado Un momento Kimen, no estoy bañando en el lago, es verdad No te preocupes, me baño aquí Me baño aquí en la casita En la casita Vámonos Vamos a comprar la casita Que no está comprada todavía Y... Ahí Vamos a ver las novedades que tiene Que son bastantes, ¿eh? Uy Dice... Dice... Moved las partes del coche A la nueva casa No porque ya tengo el coche montado Moved esa suma a la nueva casa Que ya lo tengo aquí Moved las yones a la nueva casa Sí, mover las yones a la nueva casa Y... Y ya estamos, ¿no? Vamos a comprarla Tenemos aquí el correíto Con la factura de la luz y esas cosas Esto se debería de abrir Pero no lo hace No sé por qué Esto sí lo podemos abrir nosotros Pero... ¿Por qué no se abre? A lo mejor es cuando nos montemos No, de momento no se abre Pues... Qué raro, ¿no? No nos abre nuestra propia casa, ¿vale? No entiendo por qué A ver, ahora Deberíamos de abrir Pues no se abre No se abre Ay, no, no lo tenía puesto Se pisa de embriague para cambiar de marcha Sí, pero eso lo hace automático Porque estoy con el mando Pues no entiendo por qué no lo... No entiendo por qué no nos abre, ¿eh? Aquí se debería de abrir Digo yo, ¿no? Oye, la puerta esta ¿Qué pasa con la puerta? Esta puerta está un poco ahora mismo Que no... No sabe qué hacer con su vida, ¿eh? Hay un control para abrirlo ¿Ah, sí? Primera noticia Me trola mi propia casa Sí, tío O sea, esto es para abrir aquí Pero para abrir La de esto Hay un control dice Vamos a mirarlo En la sala de teléfono Hay un mando para abrirla Sí, en la sala del teléfono Pero si yo quiero entrar a casa ¿Qué? ¿Sabe? Uh, por ahí se escucha... El tecnoviking acaba de pasar Por aquí hay un mando para abrirla ¿Dónde? Ah, uh, 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 uh Esto en la polla En la polla Me lo llevo conmigo Y esto, pues claro Ahora sí Ahora todo tiene sentido, ¿sabes? Ahora todo tiene sentido Lo tengo aquí Le doy, ¿verdad? A la F Buah, qué botón es Ah, vale, es aquí No, a la F Ahí estamos Madre mía Se abre Que se abre con un control remoto Yo flipo Yo flipo Con cómo está evolucionando esto Flipo Madre mía También, a ver Vamos a hacerle Bueno, vamos a Vamos a dejar primero las cosas Venga Apagamos esa suma Porque esta puerta automática Tiene muchos usos, yo creo, ¿eh? Esta puerta automática Yo creo que tiene muchos usos Abre, cierra Abre, cierra A ver Vamos a dejar las cositas Tal que aquí Y la cervecita La dejo abierta Cerrada Abierta Porque lo que quiero mirar ahora ¿Vale? Si yo vengo por aquí Eso es Lo dejo aquí Le echo el freno de mano Salgo, ¿no? Están tranquilos A lo mejor hay que empujarlo un poco más No te digo yo que no ¿No? Sí, me ha de que empujarlo un poquito más No pasa nada Vamos a empujarlo a mano Un poquito más Eso es Ahora está perfecto Perfectísimo A ver cómo Cómo pilla esto el juego Pogamos nuestro mando de la destrucción ¿Vale? A ver Sí, yo creo que Yo creo que va a ir bien O se para No lo sé Tranquilo Ya como se abre ¿No? Vale No pasa nada Uy Lo he dejado cerrándose Vamos a abrirlo Porque Porque se puede hacer ¿Vale? Se puede hacer De hecho vamos a Uy Me he puesto a mea Vamos a Ponerlo así directamente Un poco más rápido ¿Vale? Ahí Así lo tenemos un poquito más rápido hecho Y de nuevo cogemos el mando Por aquí Y le damos caña Ahí viene, ¿eh? Ahí viene 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 Oh, sí 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 Mira la puerta Sale volando Sí, tío Madre mía Me ha parecido bastante guapo Pero Podríamos mejorarlo, ¿eh? Y si me aplasta a mí ¿Qué pasa? Me muero Atropellame O no A lo mejor no Se acerca Oh, oh Me ha levantado Me ha levantado Vale Bueno, vamos a dejar esto Otro día Nos ponemos a Nos ponemos a A juguetear con la puerta Que yo creo que tiene potencial Vamos a ver la casa Que como es de un creador español Pues tiene aquí puesto En La banderita ¿Vale? Tenemos por aquí También Nuevas versiones De las cositas Tenemos que Si los sprays ¿De acuerdo? ¿Hay más sprays aquí Que en el otro lado? ¿O es cosa mía? Aquí hay más sprays, ¿no? Yo creo que sí Vaya mierda De luto Mientras lo digo Solo hay una luz allí Ahí hay otra Yo creo que aquí Hay más sprays Aquí me aseguro Que está pensando En una nueva aplastadora Interesante Vale Tenemos aquí Un cuadrito ¿Vale? Por aquí Hay más Decoraciones Hay más Sí, sí Pues ya probaremos Esas pinturas también El telefonito Mira, tenemos aquí El mapita También Todas las cosas Ahí mira Tenemos el contador También Digital, ¿eh? Digital Digital Yo flipo ¿Y esto? Ah, mira Este tiene para quitar La luz y ponerla Lo que tenía Al moda aquel Tenemos cortinas No sé si las podemos mover Pero está muy guapa Pusieron nuevos colores Pusieron nuevos colores Ahí No en No en el juego en sí Tenemos aquí No sé por qué Eso Ya, está en HD, ¿no? Ah, no, no, no No está en HD Vale, tenemos ahí La tele Uy, mira Nueva Nuevas cositas Más cortinas El reloj Lo tenemos ahí, ¿no? Eso es un relojito Sí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Uy, madre mía El baño, ¿no? El baño va evolucionando Mira esta Mira esta ducha Flipa con la ducha ya La ducha Está a un nivel ¡Buah! Chorraso Vaya chorraso Tiene la ducha, ¿eh? Vaya pedazo de chorraso Que me está limpiando Ahí a tope Bien, bien, bien Estupendo Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Por aquí nada Aquí tenemos La bañera Un toallero ¿Esto funciona? No Tenemos hasta cepillos de dientes, tío Yo flipo El espejo con un brillo así rarito La luz que Yo creo que el problema de esta casa es la luz, ¿eh? Debería de haber una luz más potente o algo Porque las luces Las enciendes y no ¿Ves? Esta luz sí es súper potente Alumbra bastante ¿Vale? Esta luz sí alumbra Pero hay muchas que no Que no dan de sí Que no dan de sí Aquí tenemos otra luz Que esperemos que también sea así Súper potente Guay Muy guapo todo Por aquí tenemos la musiquita Esto lo han cambiado, ¿no? La verdad es que no lo sé Cargar canciones Uh, no tengo Bueno, es la única que hay No la carga Play es guay Canciones cargadas Pues de momento no va nada, ¿eh? Play, a ver No tengo ni idea de cómo manejar esto Sé que había por ahí un vídeo, ¿vale? Un vídeo o algo que Que te enseñaba, ¿vale? El disco será como Será otro coche como el Fernail, ¿no? Sí, es otro coche como el Fernail A ver por aquí Uh, tenemos la cama de Nuestros padres, entre comillas Porque aquí Aquí no vienen nuestros padres Está en nuestra casa Nuestra mansión La mansión de YouTube Ja, ja ¿Sabes? A ver Aquí que tenemos En nuestra habitación Oh ¿Esto qué coño es? Oh 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 ¿Qué cojones? No capto el concepto O sea, son unas braguitas ¿Vale? Pero Esto es para Reven... ¿Es un consolador de tíos? Yo no sé qué coño es ¿Vale? No sé qué coño es Y aquí tenemos un ratón Con un... Bueno, sí, un ratón Pero un ordenador Con Windows 95 Auténtico No lo puedo manejar No Ah, es un cojín Para sentarte O... Es simplemente un cojín Es que nunca lo he visto Si te digo la verdad Nunca lo he visto Esto no se puede abrir, ¿no? No Nunca lo he visto Está guapo Pero Te quita el estrés Parece una esposa de la Sisi A ver Te quita el estrés ¿Cómo? Esto no me quita el estrés Sí, ya Es un culete Pero... Míralo Lo utiliza para hacer maldades Puede ser Pero... Es que... Es eso Tiene textura de cojín No de consolador ¿Sabes? Vamos a tener que dormir Otro poquito más Y para dormir Otro poquito más Pues vamos a ver La tele un rato A que nos fatiguemos Eh, químe la sed Tienes razón La sed no baja así Ahí Bebe un poquito Listo Y esto Nada Que siga echando agua Ahí Al desfase vivo ¿Sabes? Al buen desfase Madre mía En HD Intenta quitarle el panty Ahora voy La música es nueva ¿No? Es cosa mía No me sube la fatiga Te lo digo No me sube la fatiga Bueno No pasa nada Vamos a tener que puse A la mierda esta Tío Eh... Fatiga a tope Y ya está Es que quiero dormir Hasta la mañana ¿Sabes? No... No quiero que sea de noche Es feo Dormimos de nuevo Me encanta la tele Es una programación excelente Es el canal favorito De todo el mundo Mira Mira ese culete ¿Y dices que le dan la F? A ver Si le dan la F No hace nada Estaría guapo Meter alguna Interacción Aquí si le doy a la F No pasa nada Tampoco ¿No? Vale Pues... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a mirar por aquí Uy Vaya Pues no miramos por aquí Aquí era Es verdad Se me ha olvidado Era aquí La cocina Tiene chimenea Yo flipo Ah, le han puesto ya la chimenea bien Ahí arriba está la chimenea Estaría de lujo El fuego El agüita ¡Buah! Se descoyunta un poco Es verdad Leí que había que meter En el frigorífico La comida, eh O sea Los filetes Que si no se ponen malos Así que vamos a ir corriendo ¿Por qué ese ordenador Es tan moderno? Ya ves, chaval Vamos a coger Las cositas de aquí No sé si está en la bolsa La que tiene la comida ¿Puedo soltar y meterlo? Ya ¡No! Quédate ahí Yo ahora te cojo Y vamos a tirar la otra Hacia arriba también Hacia arriba Vámonos ¡Op! Vale Me encanta como En vez de subir la bolsa Yo la embarco Y... Y ya está Y ya está Míralo Están aquí ¡Je! Un experto Abrimos esto Y esto es la comida Entonces la carne Está aquí Ahí estamos Carnecita La metemos al frigorífico Es que se pueden podrir En serio Se pudren Y... He dicho podrir ¿Verdad? Sí Y entonces se ponen verdes Se ponen un verde De hecho súper feo Vamos a dejar Un momento esto aquí Alguien solo Porque vamos a subir al tejado Ah, mira Pues sí La chimenea ahora está aquí Y es una chimenea funcional ¿No? O sea Está donde tiene que estar Estupendo, tío Muy guapo Muy, muy guapo Por aquí no nos podemos sentar Tenemos la antena esta de móviles Que supongo que me... ¡Uh! Un telescopio Veo el interior del telescopio A la F no hace nada ¿No? No Vale Es súper alto el telescopio También te lo digo Vamos a... No puedo Bajamos por aquí Vamos a coger la... La carne Que no se ha puesto todavía mala Afortunadamente Ahí Tira el coche del mecánico al agua Y vete a casa rápido A ver qué ocurre Pues no sé Esto se puede poner ¡Uh! Sí, se ha puesto automáticamente ¿Sabes? Hostia, pues aquí no tenemos leña ¿Dónde hay leña? Ah, vale Estupendo De hecho tenemos aquí un trocito y todo Es que la leña esta se puede almacenar aquí ¿Vale? La podemos guardar aquí Y puedes tener esto llenito de leña Para almacenarlo Y ahora pues esto lo pones aquí Empiezas un foguito Y te haces aquí el filete Te haces aquí el filetito Bastante guapo, ¿eh? No sé cuánto te lo venga a hacerse Este columpio es nuevo también No sé si... No se mueve, ¿no? No, no se mueve Estaría guapo que se moviera, tío Pero no Si le doy a la F A no, no, no No Un banquito Qué guapo Y por aquí Mirad luces Mirad luces Por aquí tenemos la piscinita Ahí estamos La buena La buena piscinita ¿Esto bajaba el estrés o no? No sé si está bajando La verdad Creo que sí A ver el filete Ahí lo tenemos ¡Quemado! ¿Cómo? Filete quemado ¿En serio? Y me lo he comido Vaya tela Vale Necesitamos otro filete Vamos a estar más atentos A no quemarlo Y... Y no cagarla, ¿sabes? Vamos a cogerlo No deberían de estar Podrían... De hecho vamos a dejar uno fuera Y el otro lo vamos a llevar Y la nevera la dejo abierta Gastando Que queme el motor Ahí Soy muy tiquismiqui Para la carne O sea ¿Veis este filete? Pues La grasa esa que tiene Yo le quitaría todo eso ¿Sabes? Soy súper tiquismiqui Por eso normalmente De cerdo ¡Uy! Se ha ido De toda la mierda Por eso de cerdo Normalmente lo que hago Es comer Lomo Que el lomo apenas tiene Apenas tiene grasa Y me gusta la verdad Y si no Pollo también Me encanta Y pavo también Y todo eso Pero la carne súper grasienta La odio ¿Sabes? La odio Eso es súper gracioso Porque aquí en Canarias A todo el mundo Le gusta la carne grasienta A todo el mundo Entonces siempre tengo Que terminar pidiendo Depende del sitio Porque a veces te sirven Te sirven un bistec Y el bistec Está bien ¿No? Está más o menos limpio Pero otros sitios Te sirven el bistec Que es una cerdada Y da asco ¿Sabes? El solomillo lo es igual El solomillo es gente Que te sirve el solomillo Más o menos bien Está más o menos limpio Y otro Otro es un de estos Que da asco Tío Da asco Que te cagas Ya está cocinado Uh La carne es un mod La carne es parte Del mod de la casa ¿Vale? Se forma parte De lo mismo Uh Pues Pues para haberme comido Un filetazo El hambre me ha bajado Poquísimo Si os habéis fijado Me ha bajado Un 25% O algo así ¿Sabes? Me ha bajado Poquísimo Tío En fin Qué mal Poquísimo O no No Gracias por ver el video.